Chuu, chuu, chuu Cuando yo mire por primera vez a tu sol Presentía que había encontrado una nueva ilusión En mi conciencia que tengo de gran soñador Tu rostro rondaba mis noches vacías por falta de amor Ese amor que encontré y que en ti pude ver Yo lo quiero, lo quiero, lo quiero, lo quiero temer esta vez Tengo mucho por dar, mis caricias, mis soñas Y yo quiero tener en tus brazos la oportunidad Chuu, chuu, chuu Chuu, chuu Chuu Chuu, chuu Cuando yo miré por primera vez a tus ojos Resentía que había encontrado una nueva ilusión En mi conciencia que tengo de gran soñador Tu rostro rondaba mis noches vacías por falta de amor Ese amor que encontré y que en ti pude ver Yo lo quiero, lo quiero, lo quiero, lo quiero tener esta vez Tengo mucho por dar, mis caricias, mis soñar Y yo quiero tener en tus brazos la oportunidad Porque encontré todo yo en ti Porque encontré Ternura, cariño, soporte y abrigo Mi paz, mi luz, mi fe Porque encontré todo yo en ti Porque encontré Mi hoy, mi mañana, quien sé que me ama La más linda mujer Pa, pa, ya, 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 pa La fiel compañera de luchas enteras, mi razón de vivir Porque encontré todo yo en ti, porque encontré El dulce poema, la rosa, mi estrella, mi paz, mi luz, mi fe Chú, 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 chú